Estimados estudiantes, otra vez con un video más de nuestra asignatura cálculo diferencial. Nos toca ver un tema más de la tercera unidad denominado criterio de la derivada. Antes de ver los ejercicios, tenemos un interrogante. ¿Para qué sirven los criterios de la derivada? Los criterios de la derivada es la parte fundamental del cálculo diferencial, que nos permite saber cuándo una función crece, decrece, cuál es su punto máximo, su punto mínimo, saber cuándo cambia de ser cóncavo a convexo. Esos son algunos de los puntos objetivos que tiene este criterio de la derivada. Para más detalle veremos algunos ejercicios. Nos dice, determinar los extremos relativos de la siguiente función. Como ven, es una función de grado 3. Los extremos relativos los vamos a trabajar usando el criterio de la primera derivada. Para eso, como su mismo nombre nos dice, necesitamos nuestra primera derivada, la cual es igual a 3x cuadrado menos x. Vamos a factorizar, porque necesitamos que esta derivada esté factorizada, para nosotros poder igualar a 0, y así encontrar sus números críticos. Si igualamos a 0 esta primera derivada, nos da dos números críticos. x igual a 0 y x igual a 1. Pero, ¿cómo saber que estos números críticos nos van a ayudar a la solución? Basta con reemplazar estos valores en la función y obtener una respuesta real. ¿Ya? Eso es un dato que les puedo dar. Si es que tienen dudas, si estos números críticos les va a servir o no les va a servir. Una vez teniendo los números críticos, tenemos que trabajar en una tablita, donde tendremos que escoger valores menores y mayores al número crítico, y poderlos evaluar en la primera derivada. Y así saber, por ejemplo, cuando tengo el valor de x igual a menos 1, veo que la función es ascendente, cuando x es igual a 1 medio, la función es descendente, y cuando x es igual a 2, la función es ascendente. Estas flechas son como una guía para saber cuándo es máximo y cuándo es mínimo. Entonces, ahí observamos que, desde menos infinito a 0 hasta mayor a 0 y menor a 1 será máximo. Y entre 0 y 1 tenemos un mínimo. Estas flechas nos ayudan como un bosquejo para la gráfica que presento ahí. Como ven, esta función de grado 3 tiene un máximo relativo en el 0,0 y un mínimo relativo en 1 punto y coma menos 1 medio.